Un saludo para todos los presentes y en nombre del adulto mayor de la Unión, un cordial saludo. Gracias a este día la vamos a pasar de lo más de mejor, con buen clima, buen viento y buena mar. Que estemos hoy un día muy felices, dice. Hoy es una fecha muy importante en mi querido pueblo de la Unión, porque a la gente venteña hoy se le hace el programa, el programa del adulto mayor. Gracias a este importante programa, que nos tiene en este hermoso día. Que estemos hoy con entusiasmo, con amor y mucha alegría. Encuentros como los de este día, pues nunca se nos olvida, porque hay que darle gracias a Dios porque Él es el que nos da la vida. El aplauso es formidable porque eso... Eso es el aplauso gigante. Encuentros como los de hoy, pues nos tiene muy contentos, porque al adulto mayor en la Unión se nos hace un reconocimiento. Seguimos con el aplauso, muchas gracias. En medio de lindos paisajes y de la Jacoba, que es belleza, un saludo para todos y en especial para los edecanes y las lindas reinas de belleza. Muchas gracias a todos. Quiero saludar al señor alcalde Floriburto Suárez y a toda su suma y diva. También quiero saludar a todos, a todos mis abuelos que se encuentran aquí. Y voy a unas coplas que te traigo para ti. Aquí traigo unas coplas, que una les llega al alma y otras al corazón. La caña por ser caña tiene su sabor y si la meten al trapiche, también tiene su dolor. La gallina puso un huevo y lo puso movido, por lo tanto bailar bambuco con el gallo amanecido. Aquí va para los políticos. Un saludo al señor Floriburto Suárez. Un día yo le ofrecí su voto y con todo amor se lo di. Y ahora espero que él me recuerde a mí. Un día mataron a mi hijo y lo mataron sin razón. La sangre corrió su cuerpo y la bala al corazón. Muy buenos días, señor alcalde Floriburto Suárez, alcalde del municipio de La Unión. Un cordial saludo para él. También para el cura párroco Francisco León, de Nuestra Señora del Rosario. Señorita Paola, coordinadora del programa de adulto mayor. Un saludo muy especial para ella. Señoras, señoras y señores. He aquí presentes darles un cordial y bienvenida y agradecerles a todos los que tenemos en cuenta para hacernos partícipes de estos eventos, ya que nosotros, como adultos mayores, necesitamos reencontrarnos con nuestros amigos, conocidos y conocidos. También agradecerles por el apoyo que recibimos del gobierno y de todas las que se interesan por el bienestar del adulto mayor. También le quiero solicitar al señor presidente de la República, Iván Duque, que siga protegiendo al adulto mayor y también que acoja a muchas más personas que no están beneficiándose de este programa. Muchas gracias.